A los 32 años de edad ya cumplí casi todos mis sueños. Tengo un título de la Universidad de Harvard, una carrera ascendente y un novio apuesto con el que espero casarme. Para hallar a mi príncipe azul, tuve que besar a varios sapos a lo largo del camino. De hecho, más de los que me gustaría admitir. Hola, Nelson. Pero en una relación, todos traen parte de su pasado a cuestas. ¿Qué haces acá? Algunos más que otros. Baxter te extraña. Sí. Ven acá, amiguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y el hecho de que esté lista para casarme, no quiere decir que me conformaré con un premio consuelo. La triste verdad es que nunca seré una novia, porque estoy por convertirme en una víctima de homicidio. Mi nombre es Ana Lisa Raymond, y en unos meses estaré muerta. ¿Qué haces acá? Por ser hija de dos médicos, estaba destinada a ser una perfeccionista. Annalisa era divertida y cariñosa y amaba la vida. Era muy lista. Tenía un apartamento en Stanford. Parecía tener una excelente relación con su familia. Tenía toda su vida por delante y era muy feliz. Annalisa era muy sociable y simpática. Todos la querían. Tenía muchas opciones de carrera. Hablaba de ir a la escuela de medicina. Hablaba de tal vez volver y hacer un doctorado en salud pública. Sé que también quería casarse y tener hijos y que eso era muy importante para ella. Se había enamorado de un joven llamado Nelson. Yo lo conocía y me caía muy bien. Buen día. Buen día para ti. Oye, sé lo que podemos hacer esta mañana y ni hace falta que salgamos de la cama. No, no puedo. Tengo que ir a trabajar. Y tú también. Ana conoció a Nelson Zesler trabajando en una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo. Y empezaron a salir. Al tiempo, Ana renunció y se fue a trabajar a la competencia. Tenía 32 años. Un excelente empleo. Con un muy buen salario. Era el momento perfecto de su vida. Para casarse y formar una familia. Y veía a alguien en Nelson Zesler con... Quien creía que se casaría. Salían hacía mucho tiempo. ¿Te veo más tarde? Seguro. Nelson, en esencia, se quedaba a dormir casi todos los días de la semana. Sheila Aldabaloo era una joven muy linda. Conoció a Nelson en el trabajo y enseguida se sintió atraída por él. Y enseguida se lo hizo saber. Hola, apuesto. Lo siento, no sabía que... Vamos. Las mujeres deben decírtelo todo el tiempo. Debe ser por el cabello. Hola, Nelson. ¿Cómo está Annalisa? Está... está muy bien. ¿Cuándo piensan casarse? Pues aún no me lo pidió, así que... Tienes que pedírselo tú. ¡Oh, rayos! Déjame ayudarte. No, está bien, Conrad. Yo puedo. Es lo menos que pueda hacer por una exnovia. Antes de Nelson, Ana entraba en sitios de citas en línea y conoció a un tipo. Y lo vio dos veces. Pero ella no estaba para nada interesada en él. El problema era que él vivía muy cerca de ella. Y ella se topaba con él. ¿Nelson se mudó contigo o algo así? ¿Por qué lo dices? Pues al parecer usa tu dirección. No es asunto tuyo. Adiós, Conrad. Eso era muy incómodo para ella. Y a él tal vez le generaba rencor. Trata de ser buena con ella, ¿ok? Sabes que tiene problemas de depresión. Yo soy buena. Solo prométeme que verás al perro diez minutos y podremos irnos. Nelson tenía una exnovia que era patinadora artística. Y con la que había convivido. Ella cuidaba al perro de Nelson, que antes vivía con ellos. Nelson decía que ella tenía algunos problemas mentales. Karen. ¡Hey! Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Te extrañé. Eres el más lindo. Sí. Ven acá. Era evidente que esa muchacha aún lo quería y estaba celosa de la relación. Nelson no es el único que tiene un pasado. Mi ex aún aparece de la nada y sin que lo llame. ¡No puede pasar! ¡Vamos, señorita! ¡La conozco! ¡Qué rachos, Ryan! No puedes entrar así. Bueno, no tendría que venir si me devolvieras una llamada cada tanto. Yo no te debo nada. Ana había tenido un novio antes de Nelson. Y ella enseguida vio que no era alguien que quisiera en su vida. Para empezar, al tipo le gustaban las prácticas sexuales sadomasoquistas. Además, no era alguien de fiar. Tranquila, ¿ok? ¿Vengo en son de paz? Nena, solo dame otra oportunidad, ¿sí? Prometo que no te fallaré. Tres segundos y llamaré a seguridad. Uno. Dos. ¡Bueno! Está bien. Pero vas a volver a verme. Vas a arrepentirte de esto. Eso te lo prometo. Estoy harta de las relaciones sin futuro. Quiero a alguien con quien pueda casarme. Imaginen a Ana en su casa sola, en ese momento de su vida, pensando, ¿Nelson vendrá a verme hoy? ¿Traerá un anillo? ¿Por fin me pedirá casamiento? ¿Por fin me pedirá casamiento? Hola, cariño. ¿Qué escondes? ¿No te gustaría saberlo? Sí, así es. No puedo mostrártelo. El suspenso es la clave de todo. Para mí, Annalisa, tenía una sensación de apremio respecto al casamiento, pero Nelson no era muy claro en ese sentido. Está bien, te mostraré. Gracias. Son hermosas. Son para disculparme. Me surgió algo urgente. Tengo que cancelarlo de hoy. ¿Te vas a ir? Lo siento mucho. Prometo que te lo compensaré, lo juro. ¿Cómo te fue? Podría haber sido peor. ¡Guau! Te aseguro que valdrá la pena. Eres mala. Quizás merezco unas nalgadas. En ese momento, Annalisa estaba viviendo una situación conflictiva, porque ya tenía una edad, 32, en la que quería formar una familia, quería casarse, y lo único que se lo impedía, el obstáculo, era alguien que ella no sabía que existía. Sheila Dávalo. Seguro tu noviecita nunca te hizo eso, ¿no? De ningún modo. Espera ver todo lo que tengo guardado. Oye, no te asustes. Solo vine a hablar. El tipo no se rendía, era insistente. La llamaba, pasaba por su casa. Vete a la mierda, Ryan. No tenemos nada que hablar. Te ves hermosa. Basta. Relájate, por favor. Siempre tan tensa. Se acabó. Llamaré a la policía. Qué dramática eres siempre. Él se ponía mucho más insistente con lo de retomar la relación cuando ella decía que no. Descuida. Me voy. Tú pierdes, Annalisa. No. Sabía que te gustaría el restaurante. Es, eh, distinguido. La comida estuvo deliciosa, pero lo mejor de todo fue mi apuesto novio. ¿Piensas que soy apuesto? Como si no lo supieras ya. Nelson seguía presente. Nelson seguía presente. Seguía saliendo con Ana. Seguía acostándose con Ana. Seguía haciéndola ilusionar. No había mucha delincuencia en esta zona. Pero habían robado objetos de varios barcos en la época en cuestión. Había dos tipos que se habían hecho conocidos por robar barcos. Frecuentaban la zona del muelle, junto a un complejo de apartamentos. Y buscaban barcos con mercadería muy costosa que hubiera quedado afuera o que pudieran llevarse por una ventana. Odio a esos tipos. ¿Qué haces? Hola, quiero reportar una actividad sospechosa frente al complejo de la calle Harbour. Oye, ¿qué estás haciendo? Mejor no te metas con ellos. Vamos. ¿Es una cámara? Hay que protegerse, ¿no? ¿Con todos esos robos? No es mala idea. ¡Compra una! Yo instalé una en la puerta de mi casa. Tengo un catálogo que puedo pasarte. Tienes de todo ahí. Lo pensaré. La exnovia de Nelson Sessler podía estar celosa. Incluso podía ser mala. Cruel. No confías en él, ¿verdad? Por eso no lo dejas estar conmigo a solas. ¿Qué? ¿Crees que aún nos acostamos? Ah, de hecho, tienes razón. Siempre le gustó andar con varias a la vez. Seguro ya lo sabías. Nunca se conforma con una sola. No sé por qué me cuesta tanto oír eso. ¿Será porque sé que es cierto y no quiero admitirlo? Tengo que dejar a Nelson. Pero ahora no es el momento. Mi hermana menor se casa este fin de semana y yo soy la dama de honor. Ya es difícil saber que mi hermanita se casará antes que yo. Si además voy sin acompañante, seguro me moriré de vergüenza. Sé que a ella le dolía que su hermana menor se casara antes que ella. Mi vida se está desmoronando. Siento que toda mi relación con Nelson fue una pérdida de tiempo. ¿Cómo puedo alegrarte? No te molestes, no subirás. Y eso ni siquiera es lo peor. En menos de un mes, estaré muerta. Mi relación con Nelson está en crisis. Y empiezo a darme cuenta de que quizás nunca me pedirá casamiento. Es como si algo lo frenara. No podrás creer el reporte que debo terminar hoy. ¿Qué rayos te pasa? No me digas. Tuviste otra pelea con la señorita perfecta. Esto debe terminar. ¿Esto? Sí, Sheila. Esto, lo nuestro. No es justo para ti, no es justo para Annalisa. La estás eligiendo a ella y no a mí. Pero eso no va a pasar. Sheila. Déjame decirte algo, Nelson. Ella no puede darte lo que yo te doy. Nelson quería ponerle fin a eso. Le dijo, quiero quedarme con mi novia. Se dio cuenta de que Sheila Dabaloo era mala. Era narcisista. Y en lo único que pensaba era en ella. Así que al final la dejó. Puede que Nelson esté listo para tomarse en serio nuestra relación. Pero por fin empiezo a ver que merezco algo mejor. Annalisa, de hecho, empezó a entrar en sitios de citas. Aunque ellos estaban conviviendo, ella siguió con su vida. Nelson. Hola. ¿Qué haces? Nelson. Y Nelson parecía negarse a aceptar esto. Nelson. Estuve pensando y... Esto ya no es lo que quiero. ¿Estás dejándome? Creo que es hora. No. Espera. ¿Tú estás dejándome a mí? ¿Es para mejor? No puedo creer esto. ¿Ni siquiera pensaste lo que sería tu vida sin mí? No te casarás nunca. Y morirás sola. Vete. ¡Largo! 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 Pienso que tengo todo mi futuro planeado. Hallaré al hombre perfecto, tendré una boda de ensueño, seré madre y envejeceré junto a mis afectos. Nunca estuve tan equivocada. Apenas me quedan minutos de vida. ¡Aparecá! I'm leaving it open want to try something new see who stays and whore to go away when I let go and let it lose and there lose ¡Gracias! Mientras planeo mi futuro, no tengo manera de saber que ese futuro no existe. ¿Policía de Stanford? Sí, hola. Creo que un tipo atacó a mi vecina. ¿Cómo se llama su amiga? No sé su nombre, pero es mi vecina y vive en el 105. ¿Vive en el apartamento 105? Sí, el tipo entró y la atacó. Una mujer llamó a emergencias y dos policías uniformados se dirigieron al lugar y se acercaron a la puerta y luego tocaron. Y la puerta estaba entreabierta y se asomaron y vieron unas plantas corridas. Dieron, sin dudas, todo desordenado, así que los dos sacaron sus armas y abrieron la puerta despacio. ¡Oh, rayos! Era una escena muy sangrienta y violenta. Así que apenas vieron que no había ninguna otra víctima ni sospechosos, empezaron a pedir refuerzos. A todas las unidades, diríjanse a la escena del crimen de la avenida Oakdale. La puerta no estaba dañada. No había accesos forzados. Acá no hay nada. Nadie ha forzado la puerta. Pero alguien logró entrar de todos modos. Por favor. O ella conocía a la persona y le abrió la puerta, o entró por la fuerza. Una vez que logró entrar, parece que empezó la lucha porque ella no llegó muy lejos. Annalisa estaba en el piso, a poca distancia de la puerta principal. Tenía heridas en la cara. Había sangre en el cuerpo, el piso y las paredes. Parece un matadero. Y había indicios de un violento forcejeo. La habían apuñalado varias veces en el torso superior, en la zona del pecho y el cuello. Y luego, en cierto momento, cuando seguro ya estaba en el piso, parecía que la habían golpeado con una mancuerna. Patrulla en la zona en busca de sospechosos. Había sangre en las llaves del lavabo. Sangre en el piso de la cocina. Muchas pruebas por recoger. Seguro había habido mucha emoción de por medio. Lo más lógico era que si había entrado alguien, o la habían sorprendido en la puerta, no hubiera habido ninguna emoción. Yo me guiaba por mi intuición y mi experiencia, y empezaba a pensar que había un componente pasional en ese ataque. Mientras los detectives analizaban qué había pasado, apareció un tipo. Dicen que el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Señor, no puede entrar acá. Debería sorprenderme que la primera persona en aparecer después de mi asesinato sea Nelson. ¿Quién es usted, señor? Nelson. Nelson Sesler. Nelson llegaba a casa del trabajo, un día viernes como cualquier otro, y había policía por todo el apartamento de ella. Analiza, me conoce. Somos novios. Éramos. ¿Qué rayos pasa acá? Señor Sesler, ¿por qué no vamos a algún lugar para hablar? Y enseguida llevaron a Nelson a otro lugar, a un área común, para mantenerlo alejado de la escena del crimen, contarle lo que había pasado y ver su reacción. Señor Sesler, siento informarle que... asesinaron a la señorita Raimundo. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Quién fue? ¿Entendió lo que le dije, señor Sesler? Analiza, está muerta. Sí, entendí. Es una respuesta muy rara si acaban de informarte que alguien asesinó a tu novia. ¿Cuándo se separaron? Hmm, hace dos días. ¿Y dónde estuvo esa tarde? ¿Soy sospechoso? Estuve en el trabajo. Pueden confirmarlo muchas personas. ¿Puede pensar en alguien que hubiera querido hacerle daño a Analiza? ¿Tenía algún enemigo? No, todos la querían. Sí, era muy querida. Se mostró tan sereno ante eso que enseguida nos pareció que podía ser un posible sospechoso en la investigación. Nelson fue quien me contó que habían matado a Analiza. Eso me dejó muy consternada. Fue muy triste. Ya saben, perdí a una gran amiga. ¿Qué puedo decir? Perdí a una muy, muy buena amiga. De inmediato empezamos a investigar la vida de Analiza. Recurrimos el vecindario. Hablamos con las personas con las que se relacionaba, con las que trabajaba, con amigos, familiares, en busca de posibles sospechosos o motivos del homicidio. Los agentes hallaron a una amiga de Analiza, Jennifer, que mencionó un incidente con un exnovio que se apareció en su oficina de repente y asustó a Analiza. ¿Tienes el nombre del tipo? ¿Acaso dudas de mí? Nombre raro. Ryan O'Donnell. Al parecer quería volver con ella y ella lo rechazó. Se rumorea que le gustaban los juegos sexuales. Detalles, por favor. Solo que ella parecía tenerle miedo. ¿Qué? ¡No! ¡Mata! Izquierda. Veamos al depravado. Había un exnovio. Analiza era una joven muy atractiva. Lo había dejado y... lógicamente él no estaba contento con eso. Sí, amarré a mujeres de modos que no llegarían a imaginar. ¿Y qué hay de Analiza, Raimundo? Dime qué le parecían tus gustos. Bueno, al final Analiza era una mojigata. Ella no podía con eso. Él era una persona efesiva y además persistente. Creo que aún la quería y eso los hizo sospechar. Le pediremos una muestra de ADN. ADN. Adelante, me da igual. Yo estaba en Canadá. ¿Listo? 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 De pronto salen a la luz todas mis relaciones conflictivas. A esa altura nosotros buscábamos lo que fuese y hallamos a alguien de ese complejo con quien Analiza había salido. Lamento lo de Analiza. Tal vez ella se lo buscó. Dime por qué crees eso. Puede ser algo provocadora. Terminó conmigo después de... ya saben. ¿Después de qué? De la primera cita. Se creía mucho para mí. Eso es típico de engreída. Miren cómo terminó. Él vivía en el vecindario. Si hablamos de oportunidad, si hablamos de motivo, boom. ¿Eso te molestó? Analiza te hizo enfadar. Sí, estaba molesto. Pero no estaba ahí. Estaba trabajando en Manhattan. Investigaron a la víctima y a todos sus conocidos. Y luego pasaron al novio. empezaron a investigar a todo su círculo para ver si alguien vinculado con él estaba celoso. Y boom, llegaron a la exnovia de Nelson Sessler. Hasta Nelson decía que esa joven era una verdadera psicópata. Disculpe, señorita. Soy el detective Conklin. Él es el detective Caldwell. ¿Conoce a un tal Nelson Sessler? ¿Él está bien? En realidad nos interesa Analiza Raimundo. Oh. Esperen. ¿Ella le hizo algo a Nelson? No, señorita. La asesinaron a ella. Enseguida les quedó claro que no había sido ella. No había tenido la oportunidad. ¿Tiene coartada para los últimos días? Sí, estaba en Nueva Jersey visitando mi familia. Estaba en Nueva Jersey cuando ocurrió el crimen y su coartada se confirmó. Habla Caldwell. Los resultados. En 2002 los análisis de ADN tomaban mucho, mucho tiempo. Era una nueva herramienta que aportaba la ciencia y apenas estaba en sus inicios en esa época. ¿Qué dijeron? Que no fue el novio canadiense. No coincidió. Y ahí está Nelson César. Mira, ¿puedes verla ahora? Cuando se entraba en ese edificio por cualquier motivo, A, había cámaras, B, todos fichaban y había un registro de todas las personas que entraban y salían del lugar y en efecto, Nelson estuvo ahí todo el día. Los días se hacen semanas y la investigación no va a ninguna parte. Al parecer la policía se quedó sin sospechosos, pero hay otra pista por investigar. ¿Ven esto? ¿Saben de dónde los saquen? ¿Seguro que del barco de algún pobre ricachón? ¿Vieron esa mujer que mataron hace unas semanas? Claro. ¿Fuimos nosotros? No tenía que haber estado ahí. Tuve que hacerlo. En ese momento empezamos a oír que había un par de tipos que estaban en la zona y que andaban por ahí diciendo que estaban implicados en el homicidio. Se resistió, yo tenía un cuchillo y tan solo... Valió la pena. El mejor botín. Mi asesino es alguien que ni siquiera está en la mira de los detectives. la policía llegó a un impas. Todos mis potenciales asesinos tienen coartadas sólidas. Luego los investigadores descubren que dos ladrones conocidos están diciendo que me mataron. Y en ese momento nos alarmamos cuando supimos que decían estar implicados en el homicidio. Hay un testigo que afirma haberte oído diciendo que habían matado a una mujer que vivía en el complejo que querían robar. Solo eran palabras. No somos asesinos. ¿Así que debemos creerle a un ladrón que tampoco es un asesino? Sí, viejo. Como investigador te preguntas ¿se puede pasar de ladrón de barcos a asesino? Ellos no encajaban en el mismo perfil de un asesino de esa naturaleza porque el robo era lo principal. Así que si hubieran matado a Annalisa le hubieran robado. Pero solo eran bravuconadas, solo eran habladurías de borrachos y no estaban implicados. Pudimos determinar eso. La semana se hacen meses y mi asesino sigue suelto. mi caso se enfría cada vez más mientras que la vida amorosa de Nelson parece más ardiente que nunca. Hola, amor. Hola, cielo. A que no adivinen, estás saliendo con Sheila otra vez. Algo sucio, espero. Muy indecente. ¿Vienes a cenar esta noche? Sí, estoy yendo para ahí, llegaré temprano si no hay tránsito. Oh, de veras. Ok, bueno, te veo pronto, mi amorcito. Sheila Dávalo tenía un amor obsesivo por Nelson Zesler y Nelson Zesler más allá de lo que dijera salía con ella y se acostaba con ella cada vez que podía. Ella estaba casada con un tipo de Nueva York, Paul Christos. Nelson ni siquiera sabía que Sheila estaba casada. Nadie lo sabía en Connecticut. Él creía que era una mujer soltera que vivía en Nueva York y que quería pasar los fines de semana con ella. Parece que la maquinadora de Sheila siempre logra que su esposo se vaya de su casa cada dos fines de semana, diciéndole una mentira u otra. Pero esta vez lo quiere fuera de su vida para siempre. todo se volvió muy raro y era casi increíble. Sheila y su esposo jugaban un juego. ¿Qué es eso? No hables. Algo que revitalizaría la relación. Sí. ¿Ah, sí? En el que él estaba esposado en una silla. ¿Frío? Está frío, sí. ¿Y filoso? Ajá. Ajá. Ella lo tocaba con distintos objetos y él tenía que adivinar qué objetos eran. Y en un momento durante el juego él sintió un dolor muy agudo. Y había sido apuñalado en el pecho por Sheila Tavall. Sheila nunca llama emergencias porque quiere que su esposo se dé sangre. Él se estaba muriendo. Llama emergencias. Llama emergencias. Sheila dijo, la maldita ambulancia no viene, te llevaré en el auto. Da varias vueltas alrededor del hospital esperando a que él muera. Luego, finalmente, Sheila decide rematarlo con un cuchillo que tomó de su casa. ¿Qué pasa? En ese instante, según él, se dio cuenta de que había querido matarlo en su casa. Paul empezó a forcejear y a pedir ayuda. Un par de médicos fueron corriendo. ¡Por favor, ayuda! Enseguida arrestaron a Sheila por intento de homicidio y la llevaron a la estación. señor, le pido que me diga su nombre y qué hace acá. Soy Nelson, Nelson Sesler. Sheila me llamó. ¿Qué pasa? Esta es la escena de un crimen, señor. ¿Qué ocurrió? Conflicto de pareja. Quiso matar a su esposo. ¿Esposo? Nelson ni siquiera sabía que Sheila estaba casada. ¿Qué esposo? Señor, si usted tiene alguna información sobre este incidente, debe hablar con uno de los detectives. ¿Conklin? ¿Sí? No me digas. Nos llamaron del departamento de policía de Westchester en Nueva York. Parece que esa llamada te puso contento. No creerás a quién arrestaron en Nueva York por un ataque. Vamos, te contaré en el camino. Esa mujer, Sheila Davaloo, había apuñalado a su esposo y tenía una relación con Nelson Sesler. Ahí se encendieron todas las alarmas. No me pareció que fuera importante. Tu novia te quiere tanto que está dispuesta a matar a su esposo por ti. ¿Y eso no es importante? Yo no sabía que estaba casada. Los policías estaban molestos porque Nelson nunca había mencionado al principio ni tras un tiempo de investigación que estaba saliendo con Sheila y eso desde luego complicaba el trabajo policial. Arrestan a Sheila Davaloo por el intento de homicidio de su esposo Paul Christos y por fin los detectives pueden vincularla con mi asesinato. La policía ya tenía su principal sospechosa en prisión. Analizaron su ADN y coincidía con el ADN hallado en el baño. Así que iban a llevarla a juicio por homicidio. Desde luego el objetivo de Sheila era tener a Nelson para ella sola y necesitaba librarse de su esposo y de mí a cualquier precio. ¡Cállate! Muy muy pocas mujeres pueden llegar a ser tan violentas como lo fue Sheila Mabal. No era una sociópata, era una psicópata. Lo que creíamos era que durante ese ataque frenético ella terminó cortándose. Nunca se halló el arma homicida. No había testigos oculares pero el mismo sistema de seguridad que confirmó que Nelson no había estado en la escena mostró que Sheila no estaba en el trabajo a esa hora. Policía de Stanford. Sí, hola, creo que un tipo atacó a mi vecina. ¿Cómo se llama su amiga? Ah, pues, no lo sé pero es mi vecina y vive en el 105. ¿Puede describirme al sujeto cómo era? No lo sé, oí gritos, oí muchos gritos. Ok, entonces no sabe cómo hola. Una de las principales pistas fue una llamada a emergencias hecha el día del asesinato de Annalisa. Con especialistas en reconocimiento de voz vieron que había llamado Sheila. Sheila fue quien mató a Annalisa Raimundo y luego llamó a emergencias para reportarlo. Debo esperar un poco más para que se haga justicia. Sheila primero va a juicio por el ataque contra su esposo. La declararon culpable en un juicio en Nueva York por el intento de homicidio de su esposo y Sheila Dabaloo terminó presa durante unos 40 años en una institución correccional de Nueva York. Tardaron 10 años en llevar a Sheila Dabaloo a juicio por el crimen de Annalisa Raimundo y a veces la justicia es lenta pero finalmente llega y quizás lo más sorprendente de todo fue que Sheila Dabaloo dijo ¿saben qué? Me defenderé sola en el juicio no necesito un abogado. Sheila era el colmo del narcisismo sin dudas cumplía todos los criterios a Sheila solo le importaba una persona y era ella la condena fue de 50 años además de la que ya estaba cumpliendo de 25 años por el intento de homicidio de Paul Cristos la la moraleja de esta historia es que una persona hermosa buena y cariñosa que hubiera cambiado vidas que hubiera hecho mucho bien por este mundo fue asesinada a los 32 años por una mujer que solo se fijaba en ella misma me parece que la vida no te da muchas oportunidades de conocer a alguien que te acompañe a lo largo de los años y estoy segura de que Annalisa y yo aún seríamos amigas más allá de donde estuviera así que fue una gran una gran pérdida me había esforzado mucho por construir la vida que quería pero no imaginaba que el hombre que yo amaba y la mujer que lo amaba a él me arrebatarían todos mis sueños traicionándome del peor modo